Mayo es el mes de museos y debemos celebrarlo siendo un recordatorio por los que tenemos en Mérida. Nuestra ciudad tiene una gran oferta atractiva para visitantes y locales. Entre ellos se encuentran Gran Museo del Mundo Maya Museo de Historia Natural Museo de Antropología e Historia Museo de la Indumentaria Mexicana Museo de la Ciudad de Mérida Museo del Ferrocarril Museo de la Canción Yucateca Museo de Arte Popular Mérida Museo de Arte Contemporáneo Macay Centro Cultural Olimpo Palacio de la Música No te quedes sin asistir y recuerda Muchos de ellos los domingos son gratuitos o tienen promociones para los ciudadanos locales.